Repaso ahora del método de velocidad, centro instantáneo de velocidad cero, centro instantáneo de rotación para mecanismos Ok, el IC ¿Qué necesitan recordar? Bueno, tenemos el de dos barras primero Tenemos un problema similar a este en el vectorial Y aquí el pistón, ok Oviéndose el C, este es B y este es A ¿Qué conocemos? Conocemos una velocidad angular, omega a B Vamos a suponer que en este sentido ¿Cuál era el procedimiento? ¿Se acuerdan? Marcar con verde, yo les dije verde en clase, puede ser cualquier color de su preferencia Las velocidades, ¿cuál conocemos? Conocemos que la del pistón va a ser a lo largo de esa línea verde, ¿sí o no? La de B, pues va a ser perpendicular a la barra AB ¿Sí o no? Una cosa así ¿Sí? Luego, ¿cuál era el segundo paso? Ok Aquí el procedimiento Pero en verde no se va a ver Vamos a ponerlo en azul Paso uno En verde Marcar velocidades, ¿de qué? De los puntos B y C Con una línea Ahí están marcadas en la línea En el segundo paso es que Sacamos una escuadra Sabemos que la perpendicular a esta velocidad de B va a ser la misma dirección de la barra AB Y la prolongo ¿Ok? No se ve bien, pero estas son perpendiculares, la roja y la verneta Y luego acá Va a haber una perpendicular, ¿sí o no? Al pistón Pasando por C Esta intersección Se llama el centro instantáneo de rotación ¿Ok? Y nos queda un triángulo muy bonito Es este triángulo Voy a subrayar en azul Que está acá Ese triángulo Bueno, aquí el segundo paso era En rojo Trazar perpendiculares A las velocidades A velocidad de B y velocidad de C 3 La intersección Si es que la hay, no siempre hay Es el centro instantáneo de velocidad 0 El Ic ¿Qué pasa si no hay intersección? Que son paralelas estas dos Son 0 La velocidad de C Quiere decir que la barra BC está en qué tipo de movimiento? Traslación Traslación pura Entonces la velocidad de B Va a ser la misma que de C Si de un trancazo la sacamos ¿Ok? Bien, ya tenemos la intersección Este triángulo nos lo llevamos Y hacemos un Vamos a suponer que lo tengo por acá así Y tenemos algo así Y aquí está el Ic Hay que encontrar los ángulos ¿Ok? De este triángulo Es fácil encontrarlos Si trazamos Si trazamos perpendiculares No, perdón Horizontales En los puntos B y C Por ejemplo Respecto a la horizontal Aquí yo ya conozco que este es teta A Entonces aquí hay teta A Y también hay otro pedazo Que va a ser ¿Cuál? El teta B Hacia abajo Entonces este ángulo es teta A más teta B ¿Ok? Este otro ¿Cuál es? Yo sé que aquí hay Por alternos internos Este es teta B Con respecto a la horizontal ¿Cuánto vale este otro? ¿Hm? Teta B No falta con dos Con respecto a la horizontal Yo sé que este es teta C Y entonces acá también es teta C Y entonces respecto a la horizontal Acá hay teta C Entonces este ángulo interno ¿Cuánto vale? Entonces teta C Teta C Teta C menos teta B Ok Teta C menos teta B ¿Si? ¿Si lo están viendo? Bueno ¿Y este cuánto es? 180 menos estos dos ¿Ok? Le vamos a llamar el ángulo Que les gusta ahí El beta Menos Y a este le llamamos el gamma ¿Ok? Todo esto Con eso Y la longitud Bc Que la conozco Puedo establecer ley de senos ¿Ok? ¿Cómo? La longitud Bc Es al seno de qué ángulo De este de acá Se la vamos a llamar alfa ¿Cómo? Esta distancia de Ic a B Es al seno de qué ángulo De gamma, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo la distancia de Ic a C De acá a acá Es al seno de Delta? ¿Ok? Yo los conozco los ángulos Conozco esta longitud Puedo calcular estas dos longitudes Despejando de ahí Teniendo esas longitudes ¿Qué pasa? ¿Hacia dónde va la velocidad De B? Que era esta línea verde Va hacia allá Si esta omega D va para allá ¿Ok? Si la velocidad de B va para allá De alguna manera Sí ¿Hacia dónde debe de ir Mi omega Bc? ¿Qué es esta? Respecto a este punto Dentro de la instantánea de rotación Hacia allá ¿Hacia allá, no? Para que esta velocidad de B Esta velocidad angular De omega Bc Multiplicada por esta distancia También me dé la misma dirección Por lo tanto ¿Hacia dónde va la velocidad de C? Si esta va para allá Va para allá ¿Ok? Teniendo las longitudes ¿Qué puedo hacer? Como paso cuatro Es encontrar Con ley de senos Como está marcado ahí ICAB E ICAC Teniendo eso Yo puedo encontrar La omega Bc ¿Cómo qué? Como la velocidad de B Que ya pude calcular ¿Dónde? Velocidad de B Es igual a omega B Por la longitud de B ¿Ok? Es un producto escalar Dos magnitudes Entre ¿Qué? La distancia que hay del IC A ver Teniendo esta Puedo calcular La velocidad de C Como qué Omega Bc Por La distancia del IC A C ¿Ok? ¿Y tan grande? ¿Se acuerdan? Clave Encontrar estas distancias Haciendo este triángulo Siempre ayúdense Con horizontales En B y en C Pónganlas así Como línea punteada Y con eso Y recordando las relaciones De ángulos De secundaria Ángulos alternos internos Puestos por el vértice Y todo eso Van a poder Calcularlo Porque teniendo bien Los ángulos del triángulo Se resuelve bien fácil Ahora ¿Qué más? No se les olvide Que la suma de todos Los ángulos Los tres ángulos De un triángulo Deben sumar 180 En las prisas De un examen A veces Suman 190 O 170 Y es un detalle ¿Profe? ¿Es obligatoria Ser ese El método? Sí ¿Cómo se terminó? No Se tiene que evaluar El método ¿Cómo se fue El trazo De IC a C? Acá Por ejemplo Tapas este Les tengo De IC a C Este seno De beta Lo paso Multiplicando De la longitud De BC Entre seno De alpha Ah no Sí Pero en el dibujo No se supone Que las líneas Eran la Las rojas Se interceptan Las rojas Son perpendiculares A las velocidades Que tú ya conoces Sus direcciones ¿Ok? Entonces esta es una Perpendicular A esta velocidad De C Que va a dirección De la inclinación Del pistón Esta es la continuación De esta barra Y ahí se intercepta Entonces Solo en el de tres barras Es cuando coinciden Si Extruyes Las barras Bueno sí Pero es el mismo principio Bien Bien Hablemos del de tres barras Ya que lo mencionó Su compañero Venimos para acá En el de tres barras La tenemos más fácil Aunque no me gusta Decirlo así Porque parece Receta de De la abuela Para conseguir novio Y Supongamos Que tenemos este problema D C B Y A Seguimos el mismo procedimiento La velocidad De Punto B Va a ser perpendicular A esta cosa Aquí quedó medio feo Porque Como que coincidiera Con B Pero vamos a poner Así que no coincidiera Es perpendicular A esta barra ¿Cómo es la velocidad De C? Va a ser perpendicular A esta otra ¿Si o no? Y esas son las velocidades Velocidades C Velocidad de B Como primer paso Segundo Aquí conocemos Omega A B Entonces la velocidad De B va para allá Si esta va para allá La velocidad de B va para allá Segundo paso Trazar perpendiculares A las velocidades En el de tres barras Coincide Con estas barras ¿Ok? Entonces es como si yo Continuara las barras Y ahí está mi I C Te quedo otra vez Con el mismo triángulo ¿Cuál triángulo? B C Con ángulos A este le llamábamos Alfa Este era el beta Y este era el gamma ¿Cómo los calculo? Trazando Horizontales ¿Ok? Y ya sabemos Que respecto a la horizontal Esto vale teta A Entonces aquí hay un teta A Y este otro pedazo Es Teta B Y luego acá hay otro Respecto a la horizontal Esta barra vale teta B Pero Respecto a la horizontal Aquí tengo yo Teta D Entonces todo esto Teta D Y esto es teta B Entonces el gamma es Teta D menos Teta B Y alfa es 180 menos Beta Y menos gamma ¿Ok? Y reaplicamos el mismo procedimiento Yo ya voy a conocer La velocidad de B Que es igual a Omega B Por la longitud de B Paso 2 Ya encontré El paso 2 y el 3 Igual que el anterior Y Formar triángulo Aquí hacemos todos esos pasos Y formar triángulo Tres Encontrar Ic a B Ic a C Cuatro Igual que acá Omega Bc Va a ser igual A velocidad de B Entre la distancia de Ic a B Y luego teniendo la velocidad Angular Yo puedo encontrar La velocidad de C Como que Omega Bc Por la distancia de Ic a C Teniendo esta Esta también es igual a Omega Bc Que no conozco Por la longitud de C Entonces Omega Bc Es igual a Velocidad de C Entre La longitud de C Teniendo cuidado De ir poniendo las direcciones Velocidad de B va para allá Por lo tanto La Omega Bc va para allá Y por lo tanto La velocidad de C va para allá Y Consiguientemente La velocidad angular De Omega Bc Va a ser para allá Todas tienen que ir por el siguiente Y se acabó Tres barras Con el Ic Este sale en tres patadas También este De pistón El vectorial Es más laborioso Y tardado Pero es más metódico ¿Ok? Problemas para traumarse En el examen Resuelva el mismo problema Por los dos métodos Si no te de lo mismo ¿Ok? No es A veces uno como profesor Piensa Los voy a ayudar Para que así comprueben Si están bien Pero luego Les entra la angustia Y desesperación Y le echan un volado A ver cuál creen que está bien Y tratan de adaptar El otro método Y resulta que El que quisieron adaptar Era el que tenían bien Y el otro no Entonces ténganse confianza ¿Ok? En una de esas Igual hasta pongo problemas Diferentes para cada método Para evitar Esa angustia No me gusta el estrés Bueno ¿Alguna duda? Valencia Quedamos de aquí Vas a salir Vas a hacer la mano Para saludar a todos Sudamérica Europa y el Caribe ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno Gracias Nos vemos la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!